¿Es un dato que está ahí? La verdad que este inicio está siendo muy bueno y nosotros tenemos que enfocarnos a seguir así. Esta liga es muy potente, todos los equipos tienen y tenemos altibajos y tenemos que intentar centrarlos en no tenerlos y ser muy constantes para poder competir de esta manera y poder sumar los máximos puntos posibles. Yo insisto que nosotros estamos para entrenar, mejorar y competir cada partido. Insisto con ello porque esta liga se ha demostrado que es así, hasta el último momento no sabes dónde vas a estar, en qué zona vas a estar y bueno, ahora estamos arriba y queremos seguir trabajando para seguir arriba. Ahora bien, para mí el foco no está en una meta clara, sino sí en el partido de partido. ¿Qué visita fácil? La liga mexicana a mí personalmente me entusiasma por eso, porque es que no hay rival fácil, no es fácil, o sea, todos los rivales son complicados y de visita todavía más, ¿no? Si cabe porque obviamente cada equipo juega con el orgullo de jugar de local, con el apoyo de su afición y se hace por momentos más complejos lo que diría yo. Nuestro objetivo va a ser mantener la idea de juego igualmente. Sabemos que son tres equipos que históricamente están denominados como grandes, ahora bien, también tienen sus debilidades, sus fortalezas que vamos a estudiar y yo no tengo ninguna duda que como equipo los jugadores lo van a dar todo en cada partido, vamos a enfocarnos a ello. ¿Qué es complejo? ¿Qué son complejas las alías que tenemos? Sí, es cierto, pero es que no hay ninguna parte. Entonces, eso es lo bonito de esta liga. Entonces, como estamos en ella, a competir a muerte. Es uno de los mismos y bueno, creo que nuestra metodología de trabajo era distinta y era algo que sabíamos que los jugadores se tenían que adaptar. Y creo que al principio también trajo ciertas lesiones musculares porque obviamente estamos en un proceso de intensidades altas de entrenamiento con balón y de cargas altas en lo físico, en la preparación física. Y al principio sufrimos un poquito, pero una cosa que había que tener paciencia y obviamente el tema de las excursiones también es un punto muy importante. Creo que el equipo ahora está muy concentrado, antes también, pero tal vez ahora más, cuidando mucho más los detalles. Y es algo que hemos venido trabajando y que a veces hay que pagar un peaje, no solo en el fútbol, en todo el deporte, en cualquier trabajo, en el inicio. Y creo que yo, en el primer momento, asumí que hubo un cambio fuerte por mi parte y asumí que podría haber otras dificultades, pero yo creo que esas dificultades ahora nos han hecho más fuertes. Y los jugadores lo están demostrando, ¿no? Hay que seguir y como he dicho a sus compañeros, tenemos que seguir, o sea, tenemos que seguir y tenemos que ir cubriendo las cosas porque en esta liga es muy competencia y perdona un poco. Entonces, esto ya está caminando la liga, pero tenemos que apretar todavía más.